Creo que es evidente que hay dos formas de rentabilizar un drama. Está la forma correcta y luego está la forma incorrecta. La correcta es cuando rentabilizas un drama que es tuyo. La incorrecta es lo contrario. Cuando rentabilizas el drama de otra gente y encima lo utilizas para lavar tu propia cara. La estrategia política por antonomasia. Hola Manolia, ay cuánto siento que te hayan raptado el niño, ay... Estoy más triste que tú. Pero no te preocupes porque tú sabes que con mi apoyo y el de todos los votantes del partido... Vamos a encontrarle, vamos a encontrarle y vamos a traerle aquí a casa, en esta casa tan bonita. Vamos a hacernos una foto, que lo vea todo el mundo, que la casa es preciosa, la tuya, que bien decorada la tienes, ¿eh? Ese felpudo, madre, la estoy subiendo para que la gente se entere del caso. A esta pobre mujer le han raptado al niño, pero desde que el partido... Ha venido a su casa y le hemos dado dos besos, dice que está mucho mejor. Subir. Es probable que ya la conozcáis, pero aún así, os voy a presentar a Maya, la de O.T., no. La vecina de Móstoles que se ha hecho viral estos días, al quejarse de una forma bastante peculiar, del ruido que hace una discoteca que no deja dormir, a estos vecinos mostoleños. Atención porque no tiene pérdida, ¿eh? Vamos a las notas altas que es lo bueno, mira. La tía ha viralizado el problema que tienen estos vecinos y aparte se ha hecho famosa, famosa, yo la conozco, ¿no? Pues ya es famosa, famosa como cantante y compositora, que esta canción era suya, ¿eh? Tiene ahí un juicio con David Guetta, no sé qué, pero suya. Que os apostáis a que en unos meses la tenemos en Got Talent, de Tu Cara Me Suena, ya aprovecha también ese segundo tirón para sacar el disco. Bueno, eso va a ser. ¿Veis lo que es rentabilizar un drama? Bien. ¿La diferencia? Si me preguntas, una genia del marketing. También lo es Love Jolly grabándose mientras llora, porque el test de embarazo ha dado positivo. Y se tiene que enfrentar a la maternidad. Claro. Lo que yo os aconclaro de este vídeo es, sí, lo estoy pasando mal. No, si eso es verdad. Pero bueno, ya me se cayó las lágrimas con la nómina. ¿También? Que sí, bueno, que tú puedes decir, esto es un poco ruin, ¿no? El tener que recurrir a vender tu vida privada, vender tus momentos más íntimos, tal. No es básicamente lo que hacen los escritorios, especialmente los poetas. Desnudarse emocionalmente. ¿Por qué una cosa está aceptada y la otra no? Es que esto es para reflexionar también, ¿eh? Generación del 27, Lorca, Salinas, Alberti. De hecho, este último, Alberti, probablemente ya lo sepáis, pero tiene una obra autobiográfica que se llama La arboleda perdida, en el que cuenta un poco sus miserias, porque entiende que el contexto social y cultural de aquella época muy tranquilo no era. Os voy a leer el poema de Alberti, precisamente, que se llama Canto, río con tus aguas. Y dice así. Yo nunca seré de piedra. Lloraré cuando haga falta. Gritaré cuando haga falta. Reiré cuando haga falta. Cantaré cuando haga falta. Sí, exactamente es lo que estáis pensando. Os ha recordado muchísimo a la respuesta que dio Love Jolie cuando le preguntaron sobre su vida y el enfoque que le daba a sus redes sociales. La gente sabe lo natural que soy. La vida sin filtro creo que es como mi lema. Me gusta contar tanto los momentos buenos como los malos. Y al fin y al cabo creo que eso es lo que me identifica. Creo que no tengo que decir nada más. Me parece evidente que el punto de vista que tenía La generación del 27 y Love Jolie sobre la vida es prácticamente idéntico. Pero espérate, porque si no te he convencido con esto, tengo más pruebas. A ver, ¿eh? Efectivamente. Esto ha quedado rarísimo, ¿eh? No me ha gustado. Efectivamente, otra de las pruebas irrefutables de que lo que estoy diciendo es verdad es el título de las obras de los autores que os estoy diciendo. ¿Se andan ellos con tonterías? No. Van al grano. Si uno de ellos escribe un texto sobre una boda que acaba mal, acaba con gente muerta, bla, 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 ¿cómo lo llama? Pues eso, bodas de sangre, ¿no? ¿Para qué se va a complicar? Sin irme del autor. La casa de Bernarda Alba. ¿Dónde sucede? ¿En el garaje del tío Paco? No. ¿En la casa de Bernarda Alba? A ver... ¿Para qué nos vamos a estar ahí con pomposidades? Nada. Y esto es lo mismo que hace Love Jolly, por ejemplo, tiene aquí un vídeo que se llama ¿Hace cuánto no chingo? ¿Creéis que nos va a contar el proceso de la fotosíntesis de la Beto canadiense? No. Que yo espero que dentro de unos años se la empiece a tomar en cuenta y se analice su obra, las cosas que ha ido haciendo en vida. Porque si ahora mismo todas las personas que están viendo este vídeo estuviésemos compartiendo clase en segundo de bachillerato, pues la profesora de literatura nos contaría la simbología que esconden los versos de este autor al otro... Vale, sí, está muy bien, ¿no? Sí. Me preguntaba mientras espantaba las moscas. Por tanto, la mosca representa el condicionamiento de la sociedad, el peso de la sociedad sobre nuestro autor. ¡Ojo! La mosca es negra. ¿Por qué? Porque nuestro autor cree que la sociedad es negra, es abrumadora. Siendo que esto son todo elucubraciones de expertos de literatura y que no hay una base sólida ni el autor dijo, he querido reflejar esto con la luna, pues voy a hacer yo lo mismo con Love Jolly, a ver si en 120 años se me tiene en cuenta. Está claro que la prueba de embarazo que utiliza es azul porque representa ese temor a que su vida cambie por completo. Otro de los puntos fundamentales es el vestido que utiliza, que es negro pero con flores de colores. El negro simboliza ese temor porque las cosas vayan mal, mientras que las flores de colores, de muchos colores distintos, simboliza la capacidad que tiene Love Jolly de hacer frente a su situación con algo de esperanza e ilusión. ¿Veis ahí el conflicto, no? Para mí uno de los puntos fundamentales para entender esta obra es precisamente el váter, ¿no? Esa escena que tanta angustia le da al espectador en la cual tenemos a una Love Jolly que prácticamente no llega al suelo, ¿no? Ella se sienta en el váter pero sus pies rozan ligeramente lo que entendemos que son las baldosas. De esta forma Yolanda consigue que empaticemos con su situación en la que ella se siente muy diminuta ante un mundo tan inmenso. Podemos apreciar que ella mide aproximadamente unos 65 centímetros, mientras que la estatura del váter yo creo que llegaría a alcanzar los 3 metros. Y por último, uno de los aspectos fundamentales y que no podemos dejar pasar porque de hecho va a caer en el examen, apuntadlo, es el chorrillo del pis. Parece un simple efecto de sonido pero tiene muchísima importancia dentro del contexto de la obra, ¿no? Como podíamos apreciar en el resto de la simbología, Love Jolly no está pasando por su mejor momento, tiene un conflicto emocional muy importante. Sin embargo, como decíamos, también es una persona bastante optimista que sabe que al final todo va a ir bien. Precisamente el chorrillo del pis simboliza ese cauce del río, un río además con muchísimas curvas, con muchísima velocidad que finalmente llega al mar. Ese es el desenlace que ella estaba esperando para que su vida volviese a ser más lineal, ¿no? Que a veces nos quejamos de la rutina pero precisamente cuando nos suceden cosas así es cuando la extrañamos. Espero que hayáis cogido apuntes porque esto cae fijo, fijo, fijo en el examen, especialmente lo del chorrillo del pis. Voy a poner el audio otra vez y me vais a tener que poner en un pentagrama las notas de la clave de sol. Mañana continuaremos con la nota de voz de Laura Escanes, ¿vale? Aunque sin duda la persona que mejor hace esto es, bueno, esto y todo, Taylor Swift. Voy a echarme la gomina de UTE, la buena. Solo en los mejores mercadonas. Y de hecho tiene una canción de 10 minutos, 10 minutos. Echas el rato pero se te pasa bien, ¿eh? En la que relaciona una bufanda con la inocencia. Ella tenía un novio, se llamaba Jake Gyllenhaal, que además es un actor de estos de Hollywood famosísimo. Me cae bien. Que sí, que por supuesto que hay que escuchar siempre las dos partes, no sé qué. Si una de las partes es de Taylor Swift, la otra no me importa. O sea, hay cosas que hay que dejar claras. Pues ella estuvo saliendo con él unos meses y se dejó la bufanda en casa de su hermana. Y yo creo que cuando ella dice la canción Habla precisamente de esa pérdida de inocencia, ¿no? Como de, al empezar contigo yo tenía mi bufanda, que era como mi pureza. Que a mí es toda la pureza. Y ahora la he dejado en casa de tu hermana. Siendo que también es literal porque le hemos visto a Jake Gyllenhaal después reutilizando la bufanda. Es que también es triste, ¿eh? Lo deja con la exnovia, es multimillonario, pero usa su bufanda. ¡Uf! El recurso del otoño. Esto es buenísimo. O sea, un 10. Ahí, tan lucido. La caída de las hojas como el paso del tiempo. ¡Uy! Eso se lo ha inventado Taylor. Esto no lo había hecho nadie nunca. Love Jolly igual. Pero nadie más. Y vuelve a incidir en esta connotación pseudo-sexual, cuando canta... Después de días, de camisas a cuadros y noches en las que me hiciste tuya. Porque hay que ser sutil, pero también dejando claro. ¿Cómo no va a haber estudios científicos que avalen que es la mejor canción jamás escrita? ¿Cómo? A ver. De hecho, Taylor tiene una canción en el disco Folklore, el mejor disco de la historia. Si no lo has escuchado, vete ya por él. De verdad, cierra este vídeo. No sé qué. Hazte una cuenta de Spotify, aunque sea de la gratis y te salgan anuncios de por medio. Es muy importante esto que te estoy diciendo también, ¿eh? También va a caer en el examen. Bueno, pues en este disco hay una canción que se llama The Lakes, en el que ella explícitamente le pide a su novio, marido, quién sabe, que le lleve a esos lagos a los que los poetas iban a morir. Básicamente para poder refugiarse del mundo exterior que la persigue, porque esto debe ser una persona ultra conocida. Es muy duro, ¿eh? Estamos Taylor Swift y yo todavía diciendo, ¿dónde quedamos? ¿En el Starbucks no? Ahí no, no podemos. A ver si te para este que Silote te pide una foto, un vídeo para su prima, imagínate, un estrés. Además de que no creo que Alberti fuese capaz de escribir nunca una frase así a su expareja. Que no digo yo que el chaval lo hiciese mal, ¿eh? A ver, seamos francos, ¿no? Y yo tampoco veo a Lorca haciendo el tag del bolso como si lo hizo Love Jolie. Porque desde luego que todo el mundo puede tener un talento distinto. A mí, por ejemplo, hay muchas veces que en vez de leer Rayuela, me apetece mucho más ver el vídeo de la pedida de mano de J.P.L. Rojo a Ro en la red. ¿Quién me va a decir a mí que mis aficiones son menos importantes que las de otra persona, no? Este vídeo, por supuesto, que no tiene ninguna moraleja ni he tratado de enseñaros nada en absoluto. Lo digo por esa gente que ahora se vaya a buscar una doble lectura, ¿sabes? Un significado oculto en mis palabras. No. Que se puede disfrutar de dos cosas absolutamente distintas y de hecho tenerlas en la misma carpeta mental. Yo, por ejemplo, puedo estar perfectamente viendo las stories de la boda de Laura Llanes mientras me apetece leer a Camilo José Cela. Ahora, por ejemplo, tampoco hay más, ¿eh? De hecho, no hay más. Se acaba el vídeo. ¿Vale? ¿Te has dado cuenta que durante este vídeo me he cambiado más de vestuario que muchos youtubers en toda su vida, eh? Que aún recuerdan con estupor aquella vez que se tuvieron que duchar por la primera comunión. Dicen, uh, ¿monster? Sí, pero ¿agua? No sé. ¡Chao! ¡Basta ya! ¡Basta ya!